A ver, ¿qué pasó? Nada, nada, que el bot ayer entró al party, güey. Simón, ¿y? Estudió aquí hablando como una hora, güey. ¿Y eso? Más, güey. Ah, yo creo, güey. Entró desde la una, güey, una y media, güey. Se fue como a las cuatro, a la verga. No, como a las tres. Como tres horas estuvo ahí, güey. Cuatro horas. ¿Y qué, qué, qué? Sacando curas. Ah, que dice que le cobran mil bolas por cada vez que va a mantenerse el ojo. Mantenimiento. ¿Qué se hace en el ojo, o qué? Limpieza, me imagino, güey. Me imagino que se debe limpiar. ¿Qué es el pinche carro? Es que es el tren, güey. ¿Cómo va a haber carro ahí? Ah, ya vi. Tengo aquí en el tren, mira, puedo quedarlo. Voy a pichar, a ver qué pasa. Espérate, te voy a atropellar a mí. No, 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 güey, guay. Se fue la luz del celuero, güey. Ah, ok. Nos asculó un pinche tren. Y no mames, güey. Caí antes, güey. Se tardó. Se tardó. Entendé. Pues nada de eso, güey. Que todavía no agarran al vato, güey. A los vatos que le hicieron esa madre. No, fueron varios. Simón. Dice que lo agarraron entre tres. ¿Y por qué? Ah, pues que estaban pisteando, supuestamente, y que le empezaron a hacer carril acá, y el bote estuvo ahí regresando la carreta y la madre, y un vato se puso medio agresivo, y el bote le dijo, pues qué quieres a la verga, túmbate el rollo. Cuando hizo eso, los otros dos piratas se levantaron acá y lo agarraron, y le dieron, pues, al parecer le dieron unos callazos al bot, güey, con una pistola, güey. A la ave. Creo que perdió el ojo, güey. Porque algo así dijo, ¿no, Gel? Que sintió que le habían pegado con algo. Pues dijo que lo habían navajeado el ojo. Simón. Ah, le navajearon el ojo, güey. Ah, sí, nada. Simón, algo así, güey. Eso es lo que dijo. No dijo eso, güey. Dijo que sintió un golpe metálico en el ojo, fue lo que dijo. No sé si fue con una... No lo escuché bien, pero... Es que dijo, no sé si fue con una navaja o con una cacha, dijo. Ah, ok. Sí, pero algo así. Pero, pues... Y que lo... Y que se lo habían llevado a unos mulas, güey. Como que ya le iban a desaparecer. Pero qué va, güey. Que lo querían subir un pick-up. Lo querían subir un pick-up, Simón. Que lo subieron, hijo, güey. Un pick-up. Muy bueno. Como que lo querían desaparecer al bot, güey. Simón. Por fiera. Ah... ¿Y dónde andaron? A mí también le tocó. Ay... Pasa rasta. Pues a Luis Río Colorado, amigo. A Luis Río Colorado, esa madre... Sí, sí. No sabes con quién es. ¿Quién puede ser tu vecino? ¿Qué chingo ha estado haciendo él ahí? Era una peda, güey. Sí, era como una peda. Pero como de ahí de... 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 ¿Cómo se llama? De los lugares. Pues... Estaban pisteando ahí donde renta, pues. Simón. En los depas. O sea, más la copiaron a la verga y se agarraron a un putazo. O sea, a él le tocó... La peor parte. El arco la más fea. Así es. No, o sea... No dijo nada de que hubiera mujeres sin... No. Por medio. Pero pues igual es su versión. Ajá. Que no le crea, pero... ¿Cuál hay detalles ahí? Ah, en algún detalle... Yo digo que algo dijo de más el Makana, güey. Y se le hizo pelada porque, pues, no está acostumbrado. Sí, pues, ajá. Ojo, está acostumbrado a ser el Alpha en su... En su círculo de amistades. Ojo, gente que la mierda le agrada como a nosotras, pues. Ajá. O sea, le hicimos daño indirectamente. De manera indirecta. Le hicimos más fuerte, pero perdí un ojo. Me encantó, madre. En la batalla. Juan. Hay que perder para ganar. Tiene que ceder algo. Hay que dar ofrenda. Se estaba quejando de los A40 y los compró Refurbish, pues, el pendejo. Dale. Aunque están bien culeros y que la verga. Como culeros, que a ver que les falla. Es que venían flojos de un tornillo. No vas a escuchar con el tornillo, güey. A lo mejor me molestó el ojo. Qué culo, güey. Güey. Güey, si cuando estaba ayer, güey. Estaba ching y ching. Qué culo. Sí, güey. Eso sí, güey. Sí, venía más abierto a que le hicieran carrilla por el ojo. Ándale, sí, güey. Y no dijo. Y aparte, dice que cuando le pasó eso, fue cuando quedaron campeón a las chivas. Ah, güey, perdió México. No, no. No, no. No, no, güey. Un guacha, dijo, no, güey. Sí. ¿Cómo va el partido de México? Timón, que dice que fue lo primero que preguntó. Pero, ¿y eso qué, güey? O sea, ¿qué tiene que ver? Ya no me supo decir nada, no, güey. No, dijo. Dijo. Dijo, o sea, que le había importado más el partido que el ojo. Chinga tu madre. Mira, hasta esta madre aquí, güey. Estamos a la verga, le pego un puto saco de... Ah, güey. Eh... Estamos en zona, güey. Sí, estamos en zona. ¿Y qué es eso? ¿Sabes qué? Hace mucho no veo la mira térmica. ¿La quitaron? No, sale... No, es cierto. Creo que nomás sale en el pack ahora, güey. Ah, órale. Ni me acordaba, güey, la pinche mira térmica. Sale en el pack nomás. En este mapa sale, pero en el pack. Aquí hay una mini con su presor y... Ampliado rápido, por si se interesa. No hay un chingo de balas. Ah, se ve bien duro el tren. ¿Qué pedo? Ah, es por ese. Pues ahí, un paso de lanza. Me ha tocado que se escuchara tan fuerte. Ah, ¿todavía la vas a seguir, que no? ¿Qué te quería decir si no has terminado? Ah, ¿qué te quería decir si no has terminado? Un chingo de botiquinas aquí, eh. Aquí está el... Ah, ok. ¿Quién fue? Ven. Yo. No he empleado de SMG, eh. Por cierto. ¿Ocupas? Price, ¿no quieres? Yo había visto uno aquí. Acabo de dejar... Creo que dejé uno tirado aquí. Aquí está, güey. Aquí hay otro espacio. Este lo he marcado. Hay una bengala aquí, eh. Hay raza aquí, güey. Combato en el techo. ¿Contigo? No, está lejos, o sea... Ah, ya había otro... No, hasta el tronque. Ah, ya, 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 ya. Vamos a entrar al techo. A ver. Vamos a acercar para allá y vamos a traer otro... Ahí le pegué uno. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Yo me lo calicero. No sabes si le estás pegando tú o yo, güey, el vato. Yo punché el carro, eh. Había otros vatos más a la derecha, güey. Con ese vato se estaba peleando, güey. Se tiró el vato, güey. Está derribado, güey. Voy a flanquear, pero de lejos, ¿no? Sigue en el marco azul, ¿no? Sí, si veo que vienen por mí, me voy a regresar. Llegó otro squad, güey. Sí, son los que te digo que están peleando, güey. Venga, tu madre. Yo vi a dorada en el cerro, ¿dónde hay que ir? Finche tornado, güey. No se ve ni madre, güey. Aproveché para agarrar otro ángulo. Ah, cierto, güey. Los veo, güey. Yo creo que están en esa casita, güey. No veo que te muevan hacia el intento ir a la zona, güey. Sí, man. Vamos a mover, güey. Ah, ah. No estoy yo. Ah, ok. Es donde estoy, güey. ¿Qué están, güey? Aprovecha para moverte, güey. Están tirando un vato ahí que va en la calle, güey. Cabe el palo, güey. No los veo. Cáeles a mí. Tampoco lo he tocado en la calle, no los veo, güey. Está donde el otro lado de la calle, güey. Hay un carro en la... Allá, por atrás de la torre, güey. Ahí, naranja. Están agarrando, güey. Ah, sí, man. Ya lo vi. Está bien jodido ese carro, güey. Está ponchado, güey. Va a tronar, güey. Está ahí debajo. ¡Oh, maravilla! Mira, aquí a piedra está un vato, güey. El del carro, el del carro, el del carro, el del carro. Ya lo maté. Lo maté, el del carro, güey. Ah, bueno. Y en la zona ya. Ahí vienen los vatos, güey. Vienen a patín, güey. Hay que subir más, güey. Van a disparar. Van a disparar. Súbanse más, hermano. Van a disparar en cuanto mueve el carro, güey. No los veo, güey. Por ahí vienen, por dos diez. Dos diez. Ah, ya, ya lo vi fuera de la zona. Y estando fuera, ¿no? También. Re fuera. Ya lo bajé, güey. Llegó otro squad, güey. Ahí vienen y llevo otro squad, güey. Nardos está lleno de gente, güey. Creo que esa colina va a estar buena para... ...mengar a estos vatos. Sí, man. No traen... No traen ni carro, güey. Están muy fuera de la zona, ustedes. Queda un minuto, güey. Aquí tengo gente en corto, güey. No. Un sniper, escucho, güey. Estoy en el carro, se me apaga, apaga. Hay gente aquí, güey. Los de atrás son los que me preocupan más, güey. No creo que lleguen, güey. No ha marcado muertes de zona, güey. No, güey. Yo creo que agarraron un carro todo puteado y se fueron. Ah, aquí vienen, aquí vienen. Aquí vienen. Ahí, ahí. Yo marqué, marqué. No marcas. En azul. Ay, ay, ay. Vaya la bestia. Pelín. No, no. Suban, 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 suban. Ok. Cuántas, cuántas a mí. Ah, suban, no gané nada. No vengas, no vengas, no vengas. No vengas. Me voy a morir. Mira atrás de él, atrás de él. A la derecha, a la derecha. Llegó otro squad, güey. Buena bola, güey. No voy a vivir, no voy a vivir, no voy a vivir. Esa es otra squad, güey, el que llegó. ¿Vos sabés si te curas a mí? Voy por el hell, lo voy a cargar a la zona. No, 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 no. Me está arribiendo, güey. Me está arribiendo, me está arribiendo. A ver, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Cúrate, cúrate que sí llegó. No, no, no voy a llegar, no voy a llegar. Sí, hell, güey. Te dije, güey. Ah, supo. Sí, 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 sí. Te querís, amigo, te querís. ¿Cómo te curaste, macana? Ahí vienen abajo los vatos, güey, los de ahorita. Y eso es lo que está caída, güey. Él lo vuelve a arribar, güey. Ahí está con otro vato, con él, güey. Acá se fue, acá se fue. Por él, a la verga, por él. Ahí cayó, bueno, hola. ¿Le pegaste al otro vato? No, le pegaste al que está de arriba, güey. Ah, ok. El otro vato ahí está, güey. ¿Dónde? Más o menos por esa marca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay humo aquí. Ah, güey. ¿Ya? Bueno. 25 segundos y está retirado la siguiente, güey. Vamos, vamos, vamos. Agárrenlo. Agárren cinco. Sí, sí. ¿Trae 556 el vato? No me fijé, güey. Ni yo. Trae. Trae todavía, o no. Verga, güey. Corran hacia el norte, güey. Hacia el norte. Va a cerrar más lento de ese lado. O sea, 340. Aquí a la derecha tengo uno. No le tires, no le tires, no le tires. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Se van a tirar de abajo, güey. A él lo van a ver primero que a nosotros. Tengo dos enfrente, dos enfrente, dos enfrente. Tres, güey. Son tres, güey. Ya, eso va a tirar. Está. Está arribado. Está abajo entre los árboles. Su camarada. No va, güey. Por atrás, güey. Ya lo derribé. Lo tiene a la derecha de su camarada, güey. Tiene una bola. A ver, güey. Aquí arriba, aquí arriba. Estoy diciendo que no tenía árboles. Una bola. ¿Dónde está árboles? ¿Dónde está, güey? Si me dios, que no sé dónde me dieron, güey. De abajo. A la verga, güey. Acá, lo chingaron. ¿De dónde tiraron? Fíjense, güey. No sé, güey. No vi, güey. ¡Ay, a la verga! Ahí, bolotra. Ah, de arriba, güey. Mira, güey. Faltaba este nomás, güey. Chinga tu madre. Puta, güey. Ay, pedo, güey. Y traía a Kid, güey. Hijo de su pinche madre, güey. No lo vi a ese gili, güey. Nomás escuché que disparó de ahí. De entre la oscuridad. Aguantaron. El que está en la caballita, no sé quién lo bajó, güey.